Música Todos los amigos son lideros 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 Todos los amigos sonideros, el movimiento sonidero, todos los amigos sonideros, el movimiento sonidero, todos los amigos sonideros Es el sonido del pueblo, clásico sonido El sonido vagal a los sonideros, clásico sonido Este es un sistema primitivo. Lo usamos para no perder la esencia sonidera. Los sonideros pioneros, todos usaron este sistema de bocina. Es una bocina de 22 pulgadas. No es tan recomendable. ¿Cómo se lo ponen? Porque es clásico. Lo usamos para no perder la esencia sonidera. Lo usamos para no perder la esencia sonidera. El movimiento sonidero. Todos los amigos sonideros. El movimiento sonidero. Todos los amigos sonideros. Es el sonido del pueblo. Y a mí me gusta, ojalá, la bobina. ¿Qué es lo que produce el sonido? ¿Qué es el sonido del pueblo? ¿Qué es el sonido del pueblo? ¿Qué es el sonido del pueblo? El audio sonidero está caracterizado por ser un sonido agresivo. Porque a la gente le gusta escuchar la música duro y bailarla duro. Todos los amigos sonideros. El movimiento sonidero. Todos los amigos sonideros. ¿Qué es el sonido del pueblo? Clásico sonidero. Clásico sonidero. La bobina. ¿Qué es lo que produce el sonido? Bágaral sonidero. El sonido. Bágaral sonidero. El audio básico sonidero. El audio básico sonidero. Clásico sonidero. Las clásicas raconas. Este es un sistema original. El audio básico sonidero. Bágaral sonidero. Este es un sistema original, 24-45 para Vancouver, aquí tiene la clásica balita también, 1, 2, 3 y 4 balita, sí, 1, 2, 3 y 4 balita, sí, sí, 24-45, 24-45 JBL. Este es un sistema original, este es un sistema original, clásico, esas cajas acústicas son alimentadas por esta amplificación, este es el procesador del sistema lineal, es lo que le da la definición a los rangos grave, medio y agudo, grave, medio y agudo. Estos equipos ya vienen calibrados de fábrica, lo usamos para no perder la esencia sonidera, lo usamos para no perder la esencia sonidera, que es el sonido del pueblo. Esta es una mezcladora más o menos en la actualidad, para los sonidos, esta es una buena mezcladora. Es una mezcladora digital, este es el display, este es el display, este es el display. Yo ya tengo ecualizadores, ya tengo efectos, yo ya tengo efectos, tengo efectos, tengo efectos, un ecualizador que para un compresor, que para un efecto. Este es un sistema original, este es el sonido del pueblo, 2445, 2445, 2445, J.B. El sonido, valga la de los sonideros, aquí queda la clásica balita también, uno, dos, tres y cuatro balitas, sí, uno, dos, tres y cuatro balitas, sí, sí, el sonido valga la de los sonideros, el sonido valga la de los sonideros, la respuesta de frecuencias del oído es de 20 Hz a 20.000 kHz, el sonido valga la de los sonideros, y de 0 a 20, ¿qué? De 0 a 20 también hay frecuencias, pero son frecuencias que el oído ya no percibe, se llaman subsónicos, se llaman subsónicos, se llaman subsónicos, los subsónicos son los que manejan estos roperos, son frecuencias que no escucha uno, pero se sienten, se sienten, se sienten, se sienten...? Exactamente. Los subsónicos viajan por vibraciones, Los elefantes se comunican por medio de subsónicos. La máxima capacidad de decibeles que el oído puede aguantar son 120 decibeles en un concierto de dos horas. 120 decibeles. Si vas a tener a la gente expuesta más de dos horas, manejes menos de 120 decibeles. Es la recomendación. Pero eso es de acuerdo a la cultura del lugar. Responsabilidad y conciencia. Dicen que no compartir un conocimiento es atrasar el progreso. Es responsabilidad y conciencia. Es el sonido del pueblo. La bobina. La bobina. Responsabilidad y conciencia. La bobina. ¿Qué es lo que produce el sonido? Responsabilidad y conciencia. Responsabilidad y conciencia. Responsabilidad y conciencia. Responsabilidad y conciencia. El movimiento sonidero. Responsabilidad y conciencia. El movimiento sonidero. Es el sonido del pueblo. Clásico sonido. El sonido. Vaga la sonidero. El sonido. Vaga la sonidero. Clásico sonido. Lo que más se, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? No, 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 no. No, no. Claro, no. No, no, no. Lo que más se, lo que más. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los amigos son lideros Todos los amigos son lideros El movimiento son lidero Todos los amigos son lideros Es el sonido del pueblo